un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y es sabido que antes de una pelea de alto nivel y de alta publicidad como esta que significará mañana en las vegas el estadounidense deontai whiter contra el inglés tyson fury en su gran revancha los boxeadores se venden y para eso pueden llevar a cabo sus propias estrategias y es sabido también que tanto whiter como fury son especialistas en vender sus peleas sobre todo cuando se enfrentan ellos mismos y por qué digo que para venderse los boxeadores llevan a cabo sus propias estrategias estrategias que les pueden servir para sacar ciertas ventajas o no porque a veces a través de sus declaraciones ellos pueden engañar al equipo del oponente o de acuerdo a lo que declaren acaso puedan desviar la atención y obligar a dicho equipo a irse por un camino que les convenga a ellos o que los perjudique en ciertos casos y les pongo un ejemplo bastante reciente cuando la revancha entre andy ruiz jr y anthony joshua previo a esta revancha durante un buen tiempo andy ruiz estuvo declarando a través de no pocas entrevistas su intención de bajar de peso para dicha revancha eso era lo que pensaba todo el mundo porque él forzó esa idea con sus declaraciones incluso no pocos se preocuparon al pensar que andy no debería bajar tanto pues su primera victoria había sido con más de 260 libras y bajar a menos de 250 no tenía sentido y esa fue la tónica general de ruiz en sus declaraciones e incluso aparecieron fotografías a pocas semanas de la pelea donde se apreciaba a un andy ruiz menos pesado bastante diferente en cuanto al peso con relación a la primera pelea pero resulta que después de todo esto el día del pesaje ruiz detuvo la báscula en casi 284 libras recuerden muchos pensaron que fue problemas de indisciplina que no preparó correctamente su cuerpo para la pelea y no pudo cumplir con lo que había declarado pero eso lo estuvo diciendo incluso a pocos días de la pelea y después de todo eso yo he llegado a pensar que no fue sino una estrategia para sorprender a joshua buscando un mayor poder pero el caso fue que el sorprendido fue él porque el exceso de peso le impidió capturar a un movedizo joshua durante toda la pelea porque pienso que el estilo que llevó joshua fue tan elusivo que eso sí lo sorprendió a él y con esas casi 300 libras a él sí le se le dificultó encontrar a joshua por todo el ring o sea que la estrategia de haber sido así una estrategia para tratar de sorprender fracasó esa vez han habido casos en que la estrategia sea la que sea no ha traído muy buenos resultados pero pongo este ejemplo porque dentro de las declaraciones que ha estado haciendo el inglés tyson fury para su revancha contra deontay wilder tenemos la de que va a noquear a wilder rápido e incluso ha hablado de hacerlo en un segundo asalto y si el inglés está tan seguro de noquear al noqueador pues tal vez pensó en llegar con un mayor poder escudado por un aumento de peso y aquí la estrategia podría encajar con el propósito y digo esto porque el inglés hoy marcó unas 273 libras para su pelea de mañana casi 20 libras más que las que marcó en su pelea anterior contra wilder pelea la primera en la que por cierto se le vio muy rápido y muy bien diría yo la subida considerable de fury estará directamente relacionada con su plan de ir a matar a wilder para conectarle un golpe con mayor poder o por otra parte esta subida de peso le traerá problemas de lentitud como le trajo andy ruiz en su revancha esa sería la contradicción o sea la subida de peso de fury podría representarle un arma de doble filo porque lo podría convertir en un defensor más lento para evadir los rápidos misiles de wilder repito tal vez va a buscar noquear al noqueador y para eso necesita un poco de mayor tonelaje por supuesto lo comparo con el ejemplo de andy ruiz solo por su similitud con relación a que ambas son revanchas y que en ambas tanto ruiz como fury se aparecen en el pesaje con mucho mayor peso solo por eso lo comparo porque está bien claro que no es lo mismo 280 libras de ruiz en su cuerpo bajo que las mismas libras en casi los 7 pies de fury por razonamiento se puede saber que no es lo mismo y que fury debido a su tamaño podría con esas casi 300 libras mantener su boxeo de habilidades pero no es lo mismo 280 que 250 muy bien podría llegar un poco más lento esta vez y llegar un poco más lento podría ser muy negativo contra wilder aquí las fracciones de segundo son imprescindibles sobre todo en el boxeo que use fury y ante la pegada letal del rival por su parte wilder se apareció hoy con el mayor peso de toda su carrera pero aquí lo de la lentitud creo que no aplica mucho pues ha sido un hombre que se ha mantenido siempre entre las 115 y 120 y pico y estas las 231 que trajo están cerca pero esas pocas de más le podrían garantizar aún más poder a su pegada imagínense recordemos que en su primera pelea el hombre pesó menos de 213 libras en el pesaje increíble y con ese peso antes del combate fue capaz de estar a un segundo de noquear a esa mole llamada tyson fury ahora wilder viene más compacto sólo hay que mirarlo realmente la pelea de mañana ha generado grandes expectativas más aún después de lo que se vio en el pesaje la estrategia de fury de llegar más pesado le servirá para noquear a wilder o lo desfavorecerá en una defensa más lenta ante un wilder que viene con unas libritas de más para quizá también poner en práctica la misma estrategia quien saldrá con las suyas mañana pues mañana tendremos la respuesta el pronóstico ya lo hice hace rato para los que pregunten y para los que no lo vieron recuerden que mi favorito fue wilder principalmente por la pegada pero entre otras cosas más también por su resistencia y asimilación pero podría muy bien ser una gran pelea y a lo mejor no lo sea y se acaba en pocos rounds pero las expectativas son enormes muchas gracias nos vemos después de la pelea y y y y y